Dos meses estará por fuera el volante de Alianza Petrolera, Freddy Flores, por su lesión del pasado sábado cuando el equipo de Barranca Bermeja enfrentó al junior de visitante y perdió dos goles por cero. Bueno, a Freddy Flores se le hizo una resonancia y se le hizo una radiografía del tobillo izquierdo, presenta una fractura a nivel del tercio distal del peroné, es una fractura que está estable, no está desplazada. Estamos pendientes de la valoración por ortopedia y manejo para mirar el mejor tratamiento para él. Son tres los jugadores que se encuentran en el departamento médico del equipo amarillo y negro, Juan Mancilla que fue intervenido quirúrgicamente con éxito, Ezequiel Palomeque que se viene recuperando y ahora el volante Freddy Flores que sufrió lesión de peroné.